Como cada semana me da muchísimo gusto saludarte, Roberto Bobby Flores, platícanos a propósito de que ya viene Día de Muertos, Halloween, de un personaje que bueno, por demás estará a decir que es bandera de la literatura de terror. Hola Melisa, qué gusto saludarte, como todos los viernes, así como todo el amable auditorio de AMX Noticias. Y particularmente este viernes me encantaría compartirles que se conmemora el aniversario luctuoso de un escritor que es considerado como el padre de la novela oscura, de la novela gótica, de suspenso, detectivesca, del terror contemporáneo, maestro del relato corto, cuyo fallecimiento fuera un 7 de octubre, pero de 1849 hasta la fecha ha sido un misterio sin resolver. Me refiero a Edgar Allan Poe, el maestro prodigio del género del terror. Edgar Allan Poe tuvo una vida un poco complicada, separado de sus hermanos al quedar huérfanos, fue adoptado por una familia cuya madre adoptiva, quien era la única que le daba cariño, falleció muy pronto, y su vida estuvo marcada por una amarga relación con su padrastro. Por lo cual interrumpió sus estudios en varias ocasiones, casándose los 24 años con su prima Virginia, cuando ella solo tenía 13 años de edad. Posteriormente cayó en los vicios con las apuestas y el alcohol. Y también tuvo una vida laboral inestable, hasta que se fue abriendo camino poco a poco en distintas firmas editoriales, trabajando como crítico, editor, periodista, y de esta forma comenzó a publicar sus poemas y posteriormente algunas novelas, ganándose de esta manera un lugar dentro del ámbito literario. Sus poemas y relatos cortos influyeron en varias corrientes del género, por ejemplo en las historias de fantasmas victorianos. Así como en obras de Charles Baudelaire, Dostoyevsky, Franz Kafka, H.P. Lovecraft, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, entre otros. Inclusive Rubén Darío le dedicó un ensayo. Y es que la construcción tan retorcida y macabra de sus personajes e historias, así como situaciones lúgubres, en entornos oscuros, misteriosos, expectantes, con situaciones inciertas y realidades inverosímiles, hicieron que las obras de Edgar Allan Poe, hoy en día, hayan influenciado en el cine, en la televisión, la cultura gótica y pop. Entre sus principales obras se encuentran El Gato Negro, El Escarabajo de Oro, La Caída de la Casa Ucher, así como diversos cuentos e historias y relatos macabros de terror que nos podrían poner la piel de gallina, los cuales podrán encontrar en diversas recopilaciones. Y tal ha sido la influencia de este escritor, que el cineasta mexicano Guillermo del Toro, en su casa tiene un cuarto dedicado a Edgar Allan Poe, junto con H.P. Lovecraft, los cuales no hace mucho tiempo estuvieron en exposición en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él manda hacer estas esculturas y estos cuadros, porque representan una fuente de inspiración y unas referencias literarias importantes para Guillermo del Toro. Y entonces en Los Ángeles, pues es muy escasa la lluvia y él manda hacer esto en su biblioteca para reproducirlo las 24 horas del día, todos los días. Y cuenta la historia que ante el fallecimiento de su esposa, a los 24 años de edad, Poe nunca volvió a estar bien de salud, apareciendo deambulando por las calles de Baltimore y falleciendo posteriormente en el hospital, sin saber hasta la fecha cuál fue la causa de su muerte. Existen muchas hipótesis al respecto. Pero porque la cultura no tiene por qué ser aburrida, les recomiendo los libros Los Crímenes de la Calle Morgue y el clásico de clásicos, El Cuervo de Edgar Allan Poe. Melissa, yo regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bobby. Pero bueno, si se anima a leer El Cuervo de Preferencia, será complicado, pero si no domina el inglés, aún así hágalo en esa lengua, porque esa es la belleza de Edgar Allan Poe, la forma en que escribía poesía en su lengua natal, que pues es el inglés. Y es que la construcción tan retorcida y macabra de sus personajes e historias, así como situaciones lúgubres, en entornos oscuros, misteriosos, expectantes, con situaciones inciertas y realidades inverosímiles, hicieron que las obras de Edgar Allan Poe hoy en día hayan influenciado en el cine, en la televisión, la cultura gótica y poe.